¿Qué tal gente? Seguimos aquí con más de Dark World Dark Crusade. Seguimos dominando lentamente el planeta Cronus y a lo lejos vemos como los Elders aumentan su fuerza pero nosotros también nosotros aumentamos esta fuerza para enfrentarnos a ella en un futuro. Creo que este lo tenemos reforzado al máximo. Esto puede reforzar más. Así que este terreno es de quién? De los Necrones, creo que es. A ver, hay uno que me da el escolta de regimiento. Este va muy bien. Vamos a atacar aquí. La escolta de regimiento nos aumenta la cantidad de escoltas y son de este que tiene varios soldados. Así que nos viene bien. Ah, un momento. Así no tenemos requisa. Vamos a finalizar turno. Esta señora se está fortaleciendo. Una va a quedar en nivel 10. De alguna forma hay que vencerla. De alguna forma hay que vencerla. Y vamos a atacar a este sector. El corazón de pavones. Creo que ya hemos atacado a otro sector que se llamaba así similar. Pero aquí vamos. Vamos. Vamos a ello. Ok, podemos. Podemos buscar su base. Vamos hasta aquí. Vamos a avanzar hasta aquí. Mientras tanto, hacemos tres de estos. Tres de estos. Y vamos a poner a hacer uno de estos. Vamos a subir nivel 2. A aumentar la madura. Ok, no le subimos aquí a... Vamos a aprovechar estos que van saliendo por aquí. Tienen una reliquia. Vamos a tomar la reliquia. Creo que están tomando esta posición. Ok, sí. Ah, pero aquí hay otra. Aprovechadlo a todos los costos. Aprovechadlo a ser otro generador de energía. Ah, un desafío de mi habilidad. Venga, venga, venga. Estoy esperando que esos salen allá de frente. Tú deberás tener tu precio. A ver, necesito este punto de escuchar. Rapidísimo, rapidísimo, gente. Vamos a comenzar a subirle a estos soldados. Este vamos a unirlo. Vamos a mirarlo separado. A ver, un momento. Avanzamos. Ok, te voy a desactivar su base, ¿ah? Yo supongo que está por aquí. Una base de nivel 10. A ver, vamos a ir subiendo lo que se pueda subir. ¿Es lo mejor que tienes? Ok, aquí tenemos a este. Vamos a enseñarle al señor Necrón de que estamos hechos. Vamos a darle durísimo a esta máquina. Ok, aquí está su... Si hay una torreta, está cerca de su base. Vamos, vamos, vamos. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Pero si todo el señor Necrón... No, 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 no. Es un resultado. Es raro que nomás está ese. Ese monolito allí. Núcleo supremo de invocación. Vamos a mandar ese núcleo supremo de invocación... ...al mundo de los Necrones. Mira que tenemos por aquí. Aquí está. Va de Imperio del Hombre. Vamos a darle un poquito a esto. Un poquito a esto también. A ver, avancen, avancen. Un poquito a esto que se acerquen. Mientras... Mientras... Que ellos están ahí. En el momento están bien. Vamos a ir construyendo esto. Tomando más posiciones. Aumentando. Construimos el vehículo. Esto que vengan a tomar está aquí. Y uno cerquísima. Esto subimos. Subimos esto aquí. ¿Qué más podemos subir? Punto de escucha. A ver dónde está, dónde está. Ok, ok, ok. Aquí me están dando durísimo, ah. Principalmente porque hay un... Hay una torreta ahí. A ver, pégalen a esto mejor. No nada. No nada también. Ok, salió el señor Necron ahí. De la nada. Fue el psíquico ahí. Un poquito. Dale, 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 dale. Ok, perfecto. Esto lo subimos. Vamos a enviar a estos tipos allá. Subimos esto. No podemos subirlo. Que no hace falta. Requisa, requisa. Conductor, conductor. Sube aquí, sube aquí. Construye acá. Y los tomen aquí. Este, construy ahí. No construy acá. Ok. Vaya por ataca. Decime que nos están atacando. Uf, nos tenemos. A ver. A ver. A la pirámide. Por favor. A la pirámide. Si se murió. No se murió nadie. Ok. Pero qué desgraciado. Siguen construyendo torretas. Vamos a movernos un poco para... Ok, vienen vehículos. Vienen vehículos. Vale, dale. Eso, eso, eso mismo. Ok, la torre ha caído. Y están haciendo otra. Eso es típico de esta gente. Cabe una torre. Y hacen otra. Ok, aquí necesito el constructor. Aquí. Ah. Hay otra base. Hay otra base. Voy a buscarla. Ven, amigo. Ven, amigo. Me queda uno. Se me queda un francoteador. Hay aquí en la base que aguanten. Chuletas. Aquí. Aguanten, gente. Aguanten. Con placer, señor. O sea, que veo que hay un... Un movimiento intenso que vas allá. Vamos a ver cómo nos resulta. Vamos a ver cómo nos resulta. Ok, ok, ok. Necesito. Vehículos aquí. Requisar, más que todo, requisa. Más que todo, requisa. ¿Qué pasa acá? No puedo ni subir, ni nada. Vamos a ver, vamos a ver. Que tenemos que destruir esto. A ver, ¿por qué no le hace? Ah, está la calaverita. Déjenle duro, déjenle duro. A ver, ¿sabes qué no cae? ¿Cómo aguanta esa cosa? Se destruyan eso. Aquí está la pirámide. Oh, la pirámide, mire. Aguanten, aguanten, aguanten. Aguanten, aguanten. Aguanten, a ver, a ver, a ver. Oh, a ver, foco es la pirámide. Que me está pegando esto. A ver, foco es la pirámide. Oh. Oh. No, 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 no. A ver, esta cosa. Está saliendo control, ah. Creo que acaben todos con esta máquina. Ok, otra, ya hay otra. Me tiene reventadísimo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ok, aquí estamos. Todo el tiempo, ah. A ver, estas arañas. Están reventadísimos. Que esta cosa no se muere. A ver, ¿verdad que te quedas quieta, amiga? A ver, ¿verdad que te quedas quieta, amiga? A ver, aquí salió otra. Ok, gente. Está al borde, ¿verdad que te quedas quieta, amiga? Está al borde, ah, al borde. Está o ellos o nosotros. Todos a la pirámide. Bueno. ¿Tenimos otra base? Ah, no, no. Buena, gente. Buena, lo logramos. Buena, no tenemos otra base. Uf. así hay que atacar estos niveles, increíble a ver muy buena gente, hemos acabado un territorio más vamos al capítulo de hoy por aquí y nos vemos en la siguiente Sous-titrage ST' 501